Son News Regresamos con una excelente noticia para cambiar la percepción que se tiene de los baños públicos. Les mostraremos un proyecto innovador que se está convirtiendo en la última atracción en Tokio. Al pensar en un baño público, nuestro subconsciente suele asociar la imagen a un lugar sucio, oscuro y peligroso. No obstante, la firma de arquitectura Shigeru Bank Architects ha decidido imponer un nuevo concepto con instalaciones sanitarias transparentes. Estos cubículos, hechos de un vidrio especial que se torna opaco al pasar la cerradura brindando privacidad al usuario, forman parte del Tokio Toiler Project, que respalda la Fundación Nippon sin fines de lucro. Por los momentos, existen dos de estos conjuntos de inodoros, lavabos y urinarios a la vista, y están ubicados en los parques de Shibuya, Miniparque Yoyogi Fukamachi y en el Parque Comunitario Oruno Ogawa. Los baños están destinados al uso de mujeres, hombres y uno para multiusos. Una idea que está ofreciendo confianza tanto a los ciudadanos de Tokio como a los turistas y que se espera llegue a ponerse en práctica en el resto del mundo. Estos diseños están creando espacios accesibles para todo el mundo, promoviendo una sociedad más inclusiva al mismo tiempo que eliminan preocupaciones habituales, tales como si el lugar estará ocupado o limpio.